Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 22 de agosto del 2019. Y bueno, solamente quiero hacer unas puntualizaciones y traerles el regalo que les estaba mencionando, el cual son este romper del aprendizaje esperado. Si tú es la primera vez que estás viendo un video y ni siquiera sabes de qué estoy hablando, te invito a que te suscribas al canal, que escribas en YouTube Soy Docente, y que va a ser uno de los videos que subí el día de ayer que se llama Soy Docente, la planeación y el aprendizaje esperado. ¿Por qué el aprendizaje esperado? Porque de ahí parte todo. Del aprendizaje esperado viene el conocimiento, vienen las habilidades, vienen las actitudes y valores y viene lo que se tiene que evaluar, lo que el alumno tiene que aprender, no más allá. Eso es lo que yo debo de considerar, ¿ok? Decirles que efectivamente ya subí, voy a subir ahorita esa liga donde van a venir todos los aprendizajes esperados. Yo en ese video les platicaba de este acrónimo Chava para encontrar o destrozar el aprendizaje esperado en conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Despuésito de eso, que se subió a la cita de la mañana, se subió el video del formato de planeación para secundaria y después subí un video que explico paso a paso cómo descargar el material que estoy regalando. Porque todo esto es gratuito, ¿ok? Todo esto es gratuito. Nada más que sí pediría algo, que es lo que me acabo de enterar. Que aquellos supervisores, aquellos docentes, aquellos directores que llegaran a utilizar el material, que digan de dónde lo tomaron o que al menos consideren la parte de la autoría. No les pido que dejen nuestros nombres. Es un material que todos podemos utilizar, pero que sí mencionen de dónde está siendo tomado, ¿ok? Porque, al menos que no digan que es suyo, mínimo, porque estoy recibiendo ahorita algunos comentarios de que en algunas escuelas llegó así el supervisor y les dijo, vamos a trabajar con este formato, les comparto los trípticos y resulta que pues se les fue un hombre. Y varios de ustedes que ya conocen el canal, que ustedes ya conocen el material, pues lo critican, ¿no? Y le dicen, oye, pues esto no es tuyo, tú no lo creaste. Esto hay que mencionar mínimo de dónde lo estás tomando para que, pues los docentes no crean que tú estás haciendo la chamba porque fue una chamba maratónica. Y antes de mencionar de qué trata este material, quiero en verdad platicarles cómo sucedió, cómo se armó. En redes sociales les pedí a unos ATPs, en una página donde están puros ATPs, que tenía un proyecto en mente y quién me podía ayudar. Entonces, dejé mi número de teléfono, varios anotaron, llegaron al grupo de WhatsApp y a partir de allí les platiqué de la propuesta. Algunos decidieron salirse, otros pues no trabajaron, o sea, la verdad jamás entregaron nada. Y hubo algunas personas que hasta me ayudaron doble. Entonces, se generó este trabajo, este destrozar de aprendizajes esperados. Muchos van a decir, maestro, ¿por qué solamente secundaria? Ya les he platicado, yo soy asesor técnico pedagógico de secundaria específicamente. Que de pronto toque otros niveles de educación básica como preescolar y primaria, que casi preescolar no lo toco, y que de pronto me dicen, maestro, no se olvide de nosotros. No me olvido de ustedes, pero yo quisiera saber cómo trabajan. Yo quisiera estar inmerso al 100% en sus actividades para poder apoyar al 100% como un ATP le correspondería. Yo me enfoco mucho a secundaria porque es mi nivel, pero en lo posible trataré de hacer la misma situación. Voy a reunir a ATPs de primaria para que ellos me ayuden a hacer este destrozar de los aprendizajes esperados. Y voy a poner a alguien a cargo porque en verdad la revisión fue maratónica. Y no lo digo solamente de mi parte, de hecho la mayoría de carga la tuvo mi compañera ATP, Débora Torres, y estuvo haciendo la revisión completa. Quiero tener un agradecimiento con estos ATPs que se forjaron y dijeron, yo quiero participar, yo también quiero contribuir, y que no se mencione que los ATPs pues no hacemos equipo y que nada más estamos para juzgar. Recordemos algo específico, el ATP cumple tres funciones, asesorar, acompañar y apoyar. Eso vamos a hacer siempre. Y entonces es nuestra función estar leyendo, estar preparándonos y darles material, pero sencillo, rápido, para el docente. Voy a mencionar sus nombres y su estado para que avancemos y les muestre este ejemplo. La maestra Roxana María González Vargas, que es de Nayarit. Cecilia Gallegos Valdés, que es de Jalisco. Rosario Bernardino, que es de Guerrero. Leticia Guardado, que es de Jalisco. Esther Hernández, que es de Veracruz. Luis Alberto de Rivero Sánchez, que es de Veracruz. Nancy Quirós, que es de Sinaloa. Juan Fernando Gómez Pérez, que es de Veracruz. Mariana Silva, que es de Veracruz. Deyaniera Gutiérrez Cárdenas, que es de Nuevo León. Silvia Patricia Solís Ledezma, que es de Jalisco. Juan Carlos Becerra Pérez, que es de la Ciudad de México. ATP de la Ciudad de México. Y Lucero González Luna, que es ATP igual de la Ciudad de México. Puse aquí dos veces a la maestra Silvia Patricia, porque ella me ayudó con otro aprendizaje esperado. Empezamos a trabajar de lleno y cumplimos más o menos en los tiempos. Mi objetivo era tenerlo antes de iniciar el ciclo escolar. De preferencia una semana antes. Y estamos llegando mínimo dos días antes. El objetivo es que espero les sirven, espero les funcionen. Y repito, este destrozar de aprendizaje lo van a encontrar más claro en este video que se llama La Planeación y el Aprendizaje Esperado, para entender esta carpeta. ¿Dónde lo van a encontrar? En el link que está aquí abajo, en la descripción del video, los va a llevar esta carpeta que se llama Aprendizaje Esperado. De hecho, ahí tengo toda la información. Por el momento solamente he subido 10 de 14. Y voy a mencionar lo siguiente. Maestro, ¿por qué ya no le pone soy docente secundaria? Sí, soy docente de secundaria, pero me gusta apoyar todos los niveles. Maestro, los de tecnologías no nos hizo tríptico y no vienen los aprendizajes esperados. Es que tecnología es otra cosa muy distinta, que les voy a compartir la poca información que se tiene en unas horas más. ¿Ok? Entonces aquí van a tener ya todos los aprendizajes esperados. Ustedes los pueden descargar. Y miren, vamos a abrir uno, por ejemplo, el de matemáticas, que es uno de los que más me gusta. Y me gusta porque es el de mi asignatura. Y vamos a encontrar, repito, es de secundaria, primero y segundo año, que es con el 2017. Y tercer año, que es con el 2011. Está tardando, repito, mi internet está medio mal últimamente, pero bueno, vamos a esperar. Y miren, les muestro. Así ya viene por colores los aprendizajes esperados. El objetivo es que ustedes mismos analicen y que me digan si cumple o no con lo que estamos pidiendo. Así como viene en el programa de 2011, por ejemplo, lo tomamos. Los aprendizajes esperados están del lado izquierdo, y así lo subimos. Y el objetivo es tenerlos a la mano. ¿Ok? Y vean que en matemáticas el color predominante siempre va a ser el azul. Porque casi el morado, digo, los que están entendiendo sobre los colores, casi no se ve. ¿Por qué razón? Porque no aparece en el aprendizaje esperado. Sin embargo, es parte de mi función generar actividades que tengan que ver con la actitud y el valor. Pero en matemáticas es mayor el conocimiento. Vamos a abrir el de español, para que también lo veamos. Igual está el 2017, vean. Ahí en ocasiones se llega a ver poquito, pero el morado. Más en el 2011 se ve el morado. Y así lo van a encontrar de cada una de las asignaturas. Recuerden esa parte. El aprendizaje esperado es lo que se espera que el alumno aprenda. En niveles hasta taxonómicos, si lo queremos considerar así. Lo que se espera que aprenda. Y es lo que yo también tengo que evaluar como docente. No tengo que ir más allá de eso. Aprendizaje esperado. Obviamente varía dependiendo el nivel. No es lo mismo preescolar, primaria y secundaria. El nivel y la asignatura que yo esté analizando. ¿Sale? Entonces les dejo esta información. Aquellos que de pronto sean de primaria pueden tomar estos ejemplos y decir. Bueno, voy a destrozar los míos y se los voy a mandar al maestro para que, pues, aligerar la carga y que en algún momento lo pueda revisar. Yo espero compartirles próximamente los de primaria y los de preescolar. Estaré trabajando en ello. Y si ustedes consideran que hay error, al final del video están mis redes sociales. Ustedes me pueden mandar un correo electrónico. También está en la descripción. Un mensaje en Facebook. Y decirme, maestro, yo considero que en este aprendizaje. Y ahí lo platicamos. Lo platicamos y genero mi postura. Y tú me dices tu postura. Y empezamos a checar. Y compaginamos. Y en caso de que exista algo que corregir, lo corregimos y lo volvemos a subir. ¿Sale? Pero bueno, el objetivo es seguir aprendiendo y reaprendiendo. Que es lo que se está mencionando mucho en esta nueva escuela mexicana. Bien, pues, les agradezco mucho por haber visto el video. Por tomar de buena manera estos materiales. Pedirles a todos los que me han visto y que han visto que en el canal ya llevamos casi seis años. Y que han sido constantes. Pedirles que si ustedes ven que un supervisor, que un director de pronto utiliza los materiales sin dar un poquito de, al menos mencionar quién fue el creador y se lo quieren adjudicar. Pues díganle, oye, yo veo, soy docente y pues creo que no estás haciendo éticamente algo correcto. Pero nada más, así apóyenme. ¿Ok? Porque al final sí están libres para que todos lo utilicen. Pero recuerden dónde sale. Nada más es ese detalle. Y es darle el valor a la persona que lo creo. Punto. Y yo lo he hecho con muchas cosas que les he compartido, ¿sale? Así que les agradezco mucho por haber visto este video. En la descripción del video encuentran la liga. Denle like al video si fue así. Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas. Cuídense mucho. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Por cierto, los de tecnología, en unas horas subo algo. Así que esperen el video. En unas horitas se sube algo de tecnología. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse. Y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Asimismo te dejo las mías. Estas son mis redes sociales. Por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar. Solo dale click y mantente informado. Cuídate mucho. Bye. Bye. Gracias.